Amigos de Entrate24, se estima que la hiperinflación se incrementa en el segundo semestre del año. Según el análisis que realiza el economista Jesús Cacique, una de las razones es la llegada de los aguinaldos y los bonos que da el gobierno nacional todos los años y el déficit fiscal que se ubicará en 16% y 18% al cierre del 2020. El economista comentó que vamos a continuar en depresión económica ya que Venezuela lleva 26 trimestres de caída. Sentenció que se trata de una de las caídas más significativas históricamente en todo el mundo. Además, hizo énfasis en que los países de la región han aplicado estímulos fiscales con el fin de tratar de sostener su aparato productivo ante los efectos económicos de la pandemia. Sin embargo, Venezuela es el único país sin estímulos fiscales a lo que se une, a juicio del economista, que existe persecución contra los empresarios. Si quieres saber más de estas y otras informaciones visita entérate24.com y síguenos en redes sociales. Entérate24 veracidad en la información.